Bienvenidos Señoras y señores, y si usted acaba de dejar a un amor y todo todavía le duele, baila esta canción y si no la baila, cántala, el señor Raul Irnosendo le canta a usted, uno se cura, dale, y es que no hay amor y no hay dolor, que dure para siempre, y ahora nos ponemos a estrellas románticos, dice, ahora. Una vez tuve un amor, una vez tuve un amor, que baile gordos, así como me ves, yo la tuve que olvidar, con el alma y a trizas, y ahora siento que, que baile comandante Vargas, son tierras, son seriedad, cuando un amor dice adiós, no es que el mundo se acabó, uno se cura, uno se cura, Yo tengo un amigo mío, que no somos de cumbia, uno cae, ahí está la gente de Penaldillo, los de la 22, la gente de Puebla y Toca, para los desmadrosos y fronteras, el famoso Yayo, allí en el cielo, blanco sin rumbo, desde el barrio España Cuevas, Ándale. Y a arriba y no se cura, la gente de Penaldillo, que amor para el amigo mío, que va a perderte la gente de Penalillo, que gu y arruinaría, aca duermbo, desde el barrio España Cuevas, toca deaved. Así como yo estoy Tranquilo y sin temor También sufría Que tuve tanto amor Y ella me abandonó Y se reñía Y ahora estoy Me pude liberar Que bonito le canta a la gente Ya se calmó Recuerdos de humor Como se llama su melodía Uno se cura Yo te juro amigo mío Que uno se cura Venga el sabor Tu caí se lastima Se destruye y se calcina Se brime y se adiquita Se atormenta sin medida Pero uno se cura Y se yo Para bailar Yo te juro amigo mío Que uno se cura Uno se cura Uno llora y se lamenta Ahí se aparece Balsito desde Scali Presita Escalante Señorita Briles Como dice Pero después se cura Como Ahora Uno se cura Sí señor Y es que yo Me curé Así dice Y reunirnos en los Uno se cura De seguro amigo mío Uno se cura Con el tiempo caballero Con el tiempo caballero Se quitan las amarguras Siempre con la familia Siempre con la familia Estrellas de la salsa Se va Uno se cura Ya se va a acabar Se cura Se cura Ya se va a acabar El tiempo cura Tus amarguras Se cura Uno se cura Todo tiene su final Me curé Uno se cura Uno se cura Sí 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 Se va Hoy queremos saludar A mi canal Esa pangaza Para el gigante De gotitlanes Scali Sensación Balsito Sinti Donde nacen Los éxitos